bueno como están como se encuentran la concha de su madre estamos acá en un vídeo random del canal donde vamos a estar probando cosas que quedaron de un viaje perdido cuando fui a paraguay quedaron un par de cosas que trajimos y alguien cuando fue a uruguay también trajo un par de cosas de uruguay los comensales bueno pero bueno tenemos una banda de cosas tenemos esta de la tierra tenemos papas fritas vamos a ir contando tenemos una banda de cosas de dulce y salado hay una banda de cosas siempre quise probar el ricardito el de la conoce algunas marcas porque son algunas cosas de uruguay y otras cosas son de paraguay así que no tenemos ni idea de hoy podemos llevar un tránsito este talón por donde tenéis la franca ahora qué cosa le tenés fe y qué cosa no le tenés fe este puede estar muy bueno chisito sabor choriqueso choriqueso chisito sabor choriqueso este tiene una re fama porque esto yo lo he visto acá en argentina los ricarditos pero nunca los probé nunca llegué a comer uno esto es ricardito de seme sincero y tácte ahora como es un ricardito yo le doy 9 eh vienen 4 acá en las cajitas vienen 4 y vienen así paratemos así que cada uno elija una cosa no? bueno vos le quitas ricardito yo le quitas ricardito vos el choriqueso no las picantes esa yo voy con los choriqueso y vos te ven a ver qué hay listo yo voy con esta nada más el choripete? es como el conito dulce derecha así es por afuera y por adentro el ricard hay que anda el ricard? mmm que es re trampa pero es re rico está loco está bueno un minuto navidad jajaja a navidad o no? bueno yo creo que este te va a tener la curiosidad a la gente un choriqueso un choriqueso un choriqueso probablemente salado te viene un choriqueso y hoy tomamos mate con otro amigo del campesino menta y volto que lo tienes? potente lo que necesito si parece la comida del pop lo real potente digamos si potente pegan a la ganapia a ver el choriqueso el choriqueso no 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 está mal es como las roditas ah bueno las pisitas si 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 puntaje para el choriqueso nueve 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 bueno señor chan 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 No, a mi me gustaba más aquello Me piqué un Intra-Corp Que es como Un snack peruano Uy este se entiende No hace foco boche Tiene un olor a condimento Tiene un olor a que pica esto Yo le tengo fe Eso también Este pica un poquito más Si pero nada A mi me pico guachito A mi me pico A mi me pico Me pico A ver vos Yo? Esta es un marca 40 grados Esta es un marca Marca guapo Una hoja guapo Esta re blanca Es un blanca Ataca la nariz o no? No, como blanca Que son? Son papapitas pero son re pálidas Esta esta bien contentada Una cargadita Una La papapita errada no es normal Es como Corte de arroz Si de arroz Claro Es como mas blandita Pero juega monu Estos son de Paraguay Estos son los típicos Olores a patas Igual está el empuje Paco? No, estamos Estos son ratificados Siento que comés Siento que comés En la cama del chileo Este Las papas Y las papas Y el De los salados El choli queso Ah este 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 Estos están buenos Buenas papas Vamos a buenas papas Yo voy con el alfaflora El alfaflora Este yo le tengo mucha fe por dos cosas Uno porque dice punta gallena O porque cuando alguien decía punta Alfajor en calidad Ah hay una brojada Alfajor en calidad Punta gallena Y otra porque lo está vendiendo Surprise papá Pero es crema o que? No se Debe ser como en el audio Ahora vosible le vas a cortarlo ahí No este no ARA 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 PADRA ARA 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 Vamos a lavar con las manos No vete No vete No vete ¿Dónde dice esto? Fijate adelante capaz Uy la concha 0-9-22 Nah estamos de jugada 0-9-23 No 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 rechaz Fijate lo que esta Este en las cajitas dicen el 23 Pero capaz esta bueno Es la cagadera Dulce Dulce manjar producto artesanal Un gusto paraguayo Dulce de guayaba con baño de chocolate blanco Yo tengo un árbol de guayaba Yo tengo un árbol de guayaba ¿Vota? Mi abuela es el último ¿De guayaba? Era rico el chiquito montaba En un alfajor no se como queda Alfajor grande De tamaño grande Un olor re fuerte Está bien la fecha no? Y el gusto que el gusto es Aguayaba mermelada Aguayaba Como dice en el paquete Exactamente Dulce de leche y chocolate Está bien Ahí viene Es ese Está loco No Pero ese me vas a 11 Es una cosa No, esta jugada El dulce de leche es muy bueno Esta jugada esta muy bueno Un pulmito Es un nivel premio Un color mantecoli Un color mantecoli No, pero la argentina es una locura. No, el calicino es muy bueno. El chocolate blanco, mi top 1. Top 1 chocolate blanco, por el dulce de leche. Nutella, manito. El que para mí se cayó a los pedazos fue el de la alfa flor. Este es uruguayo. Es como un jugador que se llama merienda hit. Dudosa. Dudosa de precedencia. Está bueno. No, 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 no. No, 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 no. Mucho más rico. El chocolate es lo bueno, pero por dentro es como... No sé, como... También la papaputa esa de gesto. Cartón rico. Cartón por lado. Tenemos galletita paraguaya aventura. Aventura. Y tenemos... Esa también es aventura. Esto es de Uruguay. ¿De Uruguay? Esto. Aventura. Industria brasilera. Estamos viendo. Cuando termina mundial. Esa es Brasilera. Bueno, ¿cuál se quieren arriesgar? Que cruzó la frontera. Yo voy por estas. Estas van a ser re normales para mí. Es como una Melba Oreo... Igual las que son así. Recuerda que es puro, puro que me gustan. No, gato. No tiene relleno. Abrila, abrila, abrila. Digo, voy a presionar y presionar el chequeo. Por el cupillo. No, bueno. No, acá hay algo. No, acá hay algo. No, gato. No, gato. No se le ve el relleno. ¿Qué pasa si popo andamos corto el relleno? Que salen 20 pesos, no? Aventura, digo. Están buenas igual. No es cierto que le gana una Melba. Le gana la Melba o la Iguala. Pero no le llega al nivel de Oreo. Este, el Oreo. Y es así. El relleno, imagínatelo. Andá a buscarlo. Pará, compramos esta. Sí. Que fue como la competencia. Tengo un dato de ese paquete de galletitas. para ese paquete de galletitas originalmente el de paquete amarillo que tienen ahí adelante el otro también si es el paquete de galletitas que se originó para el juego de la galletita como el juego de calamar pero con plástico cada uno tiene que llevar su platicola artesanal y hay que cuidarse al comer rápido porque si no se seca seca y no es rica seca eso es gracias por ese dato yo he jugado campeón internacional ahora me estoy preparando el año que viene sin el mundial sí que nada ahora me levanté ahora porque estamos empezando a entrenar cuando guardan van a ver que el relleno está rico la galletita a mí me compra más que la otra es muy rica es muy rica viste para mí son un tío me gustaban más que la otra sigue siendo pachera tiene el hipopótamo ahí en el frente no tiene gusto de chocolate está rápido fiente la galletita si tiene el relleno pero la galletita no nos tiene gusto la galletita si el hipopótamo ganó para mí nos vamos con no, no comimos eso uh, pará, pará los... ¿cómo son? la pataaya la pataaya la pataaya está bien, te compras uno y tenés que como para... que se quede a toda la boca para dar caramelo para toda la obra, ¿no? esto recordamos que es un producto uruguayo no, pero no se le pega la cola no, la de juicio para la otra sí me sacó la de juicio que la tenía enterrada el mío, el mío el mío no estaba duro no, 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 no no, 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 no está loco no, 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 no pero no es eso o sea tenés que chupetear una vano llegó el especialista, este es el especialista de caramelo quiero contar algo pero es algo lindo lo que contar Pero comí estos roncitos, me hizo acordar mucho cuando yo era chiquito y mi abuela me daba estos caramelos Pero no era esto, eran unos cuadrados más chiquitos Pero me gustó muchísimo, estaban muy ricos Sabías que me hicieron acordar el teletransporto y... El cuadrado de la vaca Sí, estaban zarpados Bancos, son muy buen caramelos Sabés que también tiene gusto de lo blanco, ¿se mueran lo blanco? Sí, puro suelo No sé si lo voy a poner en orden Los Inca Korn Tan God Voy a poner algo dulce para que varia Ahí está Mi top va a ir así, así y así Y voy a meterle una pan por encima Y va a jugar ahí Es más, me animo a hacer esto, ¿no? Ahí Y yo sacaría estos dos Pero no es, este es top uno para mí ¿Una papina? ¿Dos? Muy buen top Para mí es este uno, acá y el alfajor de maní O fanático del alfajor de maní Lo peor, lo peor lo hechicito eso Lo hechicito de mierda Cartón ¿Esto de chivó? Sí, igual lo vamos a copiar ahora con... Sí, pero hay que... ¿Qué es lo que dice? No, no, estas son las dos cosas más feas que probé a todos Bueno, guacho, este era un video más o menos que lo tenía que hacer hace un par de meses Ya se habrán dado cuenta porque... Porque se lo vencieron un par de alfajores Pero bueno, nada Hoy los encontré y dije, bueno, vamos a grabarlos Igual te comete todo, ¿no? Te comete todo, te comete todo Sí, dale, comete un par de alfajor de maní Y ahí con el otro ahora porque ya después Bueno, guacho, díganme en la caja de comentarios si les gustó algo Si ya habían probado algo Y qué tendríamos que probar Podemos ir por algo medio chino, coreano Como una caja de cosas chinas Así que nada, guacho, si te gustó el video, me regalame un comentario Suscribite y nos estamos viendo a la próxima Que decime, te llevo a mi casa